Generar un desafío con el señor Marconi, porque Marconi, ¿qué va a ser? Ah, pensé que iba con Marconi. ¿Mano a mano con Marconi? No, no, no. ¿Generando la manzana me tengo fe? Cuando el fútbol no. ¿Usted quiere ser parte del desafío? Que hagamos entonces, desafiemos no los tres. Pero ¿cómo voy a desafiar? Cada uno, agarre un cuchillo y una manzana. Sí. No, no, no. Para mí Zampini, ¿sabía y practicó otra? Yo no, no, yo no practiqué nada. Esto es muy peligroso. Pero ¿cómo va a participar Peter? Pero vos no es que estás cocinando. Sí, pero no. Y entonces he pelado una manzana. Bueno, el desafío es, el desafío es el que pela la manzana sin que se rompa la cáscara. Ah, ok. Que queda la cáscara entera. No sé ni cómo agarrar el cuchillo. Pero es con tiempo, ¿no? No me mires a mí, no me pregunte. 30 segundos. 30 segundos. Action. 30 segundos a partir de... Y ahora, dale. ¿Ya? Ya. Yo ya arranqué. Vamos. No, ya rompí todo. Ay, se me rompió. Zampini, se rompió. Ni cualquiera. No, 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 no. Miráme la Kari, divina. Vamos, Kari. Ojo con la carne. Verá que se me termina el tiempo. No te vas al canchero, Cris, dale. No, no, que no. Falta, falta, falta. Falta un montón. ¿Cuánto queda, Feli? Ahí está. Me quedó esta partecita, mirá. Nueve. Nueve. Ocho. Esto es porque me la barré, ¿eh? Seis. Seis. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Se está comiendo la mazana. Action. Muy bien. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. ¿Qué onda no? Soy muy genia. Bueno, pará, pará. No, pará. No, pará. Pará, pará. Pará, pará. Mirá, mirámelo a Cris. ¿Qué es esto? Lo que dejó. Es espectacular. Gracias, Cris. Muy bienvenidas. Cris, re bien. Vamos a empezar a hacer más desafíos como esto. La cambiaste. ¿Esta era de Ana? No, Ana, Cari. Es mulero, es mulero. Por supuesto que ganó Cari. La manzana del deseo me la llevo. Ganó Cari, ganó Cari. Felicitas. Mirá bien, San Pé. Gracias. Un aplauso que me he ganado. Gracias, Cris, por participar también. Muy bien. Nos vamos ubicando porque, cocineros, en este jueves dulce llegó el momento de saber qué es lo que tienen que preparar.